Escuchar y acompañar. Si no se queden sin adultos y adultas para conversar, promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia, ¿dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la perrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las ocho de la noche. En Capó. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Dos cosas hay en la vida que nadie debe aguantar. La gente que pisa algunos y los que se dejan pisar. Somos Argentina, vanguardia latina. Tierra de ciencia, nació más conciencia. Y hoy necesitamos más pediatría. Necesitamos genetistas. Necesitamos más empatía. Necesitamos genetistas. Necesitamos acceso a las terapias. Necesito el ministerial. Un ministerio que entienda. Un ministerio que escuche. Necesitamos cambios de currícula. ¿De qué currícula? Las universitarias. ¿Por qué qué necesitamos? Medicina de precisión. ¿Por qué quiénes son? El movimiento de pacientes. Movimiento Internacional de Pacientes. Movimiento Internacional de Pacientes. El movimiento Internacional de Pacientes. Muy, muy, muy buenas. Tardecita de lluvia en Buenos Aires. Pero una lluvia linda, una lluvia primaveral. No es nada tremendo. Así que está como para hacerse unos ricos mates. Para tomar la leche. Para decirse cosas lindas al oído. Vamos gente que aunque la cosa se ponga complicada a nivel mundo. A nivel nacional. El amor nunca tiene que bajar los brazos. Así que acá estamos. Directamente desde Radio Caput. Nuestra queridísima emisora. Nuestra queridísima Radio Caput. Les habla Florencia Braga Menéndez. De Alapa. La Alianza Argentina de Pacientes. Desde nuestro espacio. La Asamblea Latinoamericana de Pacientes. Este programa que hemos hecho para que los pacientes podamos manifestar nuestras necesidades. Compartir las cuestiones que nos resultan trascendentes. Es un programa de sanitarismo. Es un programa de salud. Es un programa que quiere que haya vida. Un programa vital. En los comandos. En las operaciones centrales. Martín Loza. Nuestro operador queridísimo. Y acá Flor Braga Menéndez. Que empieza el programa del día de hoy. Contándoles que tuve la suerte de estar el fin de semana. En un evento que me modificó. Me impactó. Porque es la prueba de que hay cosas que se pueden hacer. Nosotros hablamos todo el tiempo de empoderamiento de pacientes. Con Carolina Oliveto. Estamos siempre. Bueno. A ver. Empoderar al paciente. Cambiar la realidad. Hacer cosas que signifiquen cambio real en la vida de la gente. A nivel de la salud. Y resulta que todo empezó hace un tiempo. Esto es mentira. No empezó. Empezó hace mucho tiempo. Nosotros los conocemos ya. Es una familia maravillosa. Una familia que vive en el partido de Almirante Brown. Justo tuvimos el viernes el Congreso de Discapacidad e Inclusión de Almirante Brown. Un congreso precioso. Con muchísima actividad. Con orquestas de gente con discapacidad trabajando. La verdad que fue lindísimo. Como talleres, discusiones. Pero a esta familia de las que les voy a hablar. La conocemos hace rato. La conocimos un día en la vereda. El pabellón. La entrada. El frente. De la Universidad de Buenos Aires. De la Facultad de Medicina. Nosotros estábamos organizando el encuentro famoso del 28 de febrero. Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Y vemos a una familia preciosa. Y estaban todos con una remerita roja. Y no me voy a olvidar nunca de la sensación así de... Porque uno se refleja. Uno cuando ve la búsqueda de otra familia. Se acuerda de lo que era la sensación de empezar a buscar ayuda. Empezar a pensar estrategias para la patología. Para las personas queridas que tenían esa patología. Y acá estaban estos dos papás hermosos. Ale y Luis. Con sus hijitos. Y estos papás nos contaban... Porque empezó así. Para nosotros fue como... Ah, mirá. Nos contaban sobre la existencia de una patología. De la que no sabíamos mucho en ese momento. Que se llama Taisach. Taisach. Y como ellos estaban determinados... A crear una fundación... Que algún día iba a ayudar... A los pacientes con Taisach... A conseguir la cura. Kutasa. Una cura para el Taisach. La fundación... Acaba de ver la luz. Acaba de nacer. Fue este sábado. Fue en Almirante Brown. Nació la fundación Kutasa. Del esfuerzo de una familia... Que tiene dos hijitos... Preciosos. 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 Que tienen la enfermedad de Taisach. Dos chicos que nacieron normalmente. Esta familia tiene cuatro hijos. Los otros dos no la tienen. Pero hay dos de los hermanitos... Que llegando a la preadolescencia... Empiezan a tener... Síntomas raros. Que nadie sabe interpretar. Chicos que eran completamente anormales... Que empiezan a hacer retrocesos... En algunas áreas. Y así es como... Estos papás... Alejandra y Luis... Descubren... Que Facu... Y Juliana... Tienen... Taisach. Síndrome de Taisach. Una enfermedad neurodegenerativa... Muy compleja... Con un pronóstico complicado... Triste. Pero estos papás... Lo que dijeron fue... Acá vamos a luchar. Vamos a luchar. Vamos a luchar por nuestros hijos queridos. Y fíjense como la lucha por lo personal... Por la familia... Por el amor de lo más querido... Por los hijos... Termina repercutiendo en algo... Que va a ser un cambio... Para todos. Y no solamente para los pacientes con Taisach... Para todos los que necesiten ayuda... Con una enfermedad poco frecuente. Tenemos hoy acá... En el programa... A Luis Fernández... Presidente... De... Cutaza... La fundación... De... Cura... Para Taisach... Y Sandoff... Enfermedades que están vinculadas... Y que son realmente... Muy complejas... Y está acá Luis... Y nos va a contar... Sobre qué fue lo que... Lo llevó a ser... Porque yo ahora les voy a contar... La maravilla que ellos hicieron el sábado... Y qué pasó... Qué fue lo que lo llevó a ser Cutaza... Y qué pasó el sábado... Luis... ¿Estás ahí? Hola Flor... ¿Cómo estás? Buenas tardes... Sí... Llegando a casa... ¿Cómo andás amigo? Qué placer tenerte acá... En el programa... Eh... Ah... El placer es mío... Yo te digo la verdad... No... No... No podemos creer la maravilla que fue... Eh... Lo que vimos el sábado en Almirante Brown... ¿Querés contarnos vos? Mirá... La verdad que todavía... Estamos atónitos por... Por... Todo lo que pasó... ¿No? Nosotros no... No calculamos... Eh... La dimensión de lo que estábamos haciendo... Y... Y lo que iba a pasar... Y la repercusión que tuvo... Porque realmente... No lo esperábamos... Eh... Dijimos... Bueno... Vamos a inaugurar la fundación... Vamos a inaugurar el... Centro de referencia de enfermedades poco frecuentes en Almirante Brown... Y... Y de ahí no pasaba... Pero no... No veíamos el... Atrás del árbol... Como quien diría... Y realmente fue algo increíble... Flor... Fue algo increíble... Y hasta el día de hoy... Y por... Por los próximos días... Semanas, meses... Vamos a tener repercusión importante... Eh... Así que estamos felices... Yo creo que sí que fue absolutamente impactante... Eh... Yo no estuve en todo el día del evento... El evento duró el día entero... De la mañana a la nochecita... El evento arrancó a las 10.30 de la mañana... Eh... Tuvimos el apoyo... Eh... Impresionante de lo que fue el... Lo que es el municipio de Almirante Brown... Eh... Apostaron todo a nosotros... Confiaron en nosotros... Eh... Cuando nosotros le fuimos con la propuesta... De lo que queríamos hacer acá en Almirante Brown... Desde el minuto uno... Eh... Nos dieron su apoyo... Y nos brindaron todo lo que necesitábamos... Así que por eso arrancamos temprano... Y duró como hasta las 6 de la tarde, sí... Fue una maravilla... ¿Han recibido apoyo de Almirante Brown? O sea, la intendencia está al tanto... Comparte... ¿Cómo es? Y la intendencia... Tanto la intendencia... Como salud de Almirante Brown... Como discapacidad de Almirante Brown... Están todos... Eh... Al pendiente... Eh... Realmente cuando nosotros fuimos con la propuesta... De las enfermedades poco frecuentes... Eh... Algo que... Todavía en algunos lugares... Eh... Vos lo sabés mejor que yo... Es algo tabú... Porque no se habla... Porque no se ve... Porque no se... No se expresa... Porque no hay... Eh... Pero sabemos que es todo lo contrario... Eh... Hay muchas enfermedades poco frecuentes... Y nosotros los tenemos que hacer... Eh... Dar a luz... ¿No? Nosotros los tenemos que hacer visibles... Nosotros somos los responsables... Eh... De hacer visibles estas enfermedades... Primero porque nos tocó de ser... Porque a ver... Convengamos que... Hasta que no te toca de cerca... Eh... Vos no tenés... Sabés... No... No tenés la dimensión de qué se trata esto... Y dónde estás metido... Eh... A nosotros nos pasó... Con la patología de mis hijos... De Facundo y Juliana... Ellos tienen... Dos enfermedades neurodegenerativas... Llamado... Llamada Taisach... Eh... Diagnosticada hace cinco años... El retroceso en ello... Va avanzando... Día a día... Eh... Estaba terminando el jardín... Iba a empezar primer grado... Eh... Y Juliana ya estaba en tercer grado... ¿No? Sí... Tercer grado... Eh... Entonces... Lo que les costaba era mucho la retención... En el aprendizaje más que otra cosa... Eh... Fue ahí donde nos mandaron a psicopedagogas... A psicólogos... Porque decían que, bueno... Que necesitaban una ayuda... Pero nosotros con el tiempo vimos que... Que el deterioro en ellos... Comenzaba... Eh... Había más cosas atrás de un simple psicopedagogo... Un simple psicólogo... Eh... Así que bueno... Cuando empezó Facundo primer año... Primer grado, perdón... Eh... Se acentuó la falta de comprensión... Eh... Entonces ahí fue cuando... Empezamos a buscar neurólogos infantiles... Tardamos... Eh... Casi tres años en encontrar un diagnóstico... Mirá... Que creo... Que creo que fue lo más duro para nosotros... La búsqueda de ese diagnóstico... Porque todos los neurólogos que recorrimos... Y recorrimos varios, Flor, eh... Sí, sí, me imagino... Recorrimos varios... Eh... Todos decían que era un retraso madurativo... Que iban a hacer el click... Que en algún momento iban a conectar... Eh... Y nosotros... Bueno... Yo como papá... Mirá qué loco lo que te voy a contar... Yo como papá creía en los médicos... Porque creo que uno cuando va... A un... A un especialista de la salud... Quiere creer... Lo que le dice... Claro... Y uno piensa que el médico es el médico... Y es el que sabe... Eh... Entonces, bueno... Yo creía realmente en los médicos... Pero mi esposa decía... No, atrás de esto hay algo... Eh... Atrás de esto hay algo... Ellos tienen otra cosa... Busquemos otro... Y yo digo... No, le van a decir lo mismo... Y pasaba eso... Nos decían lo mismo... Que era un retraso madurativo... Que... Que los chicos estaban bien... Que no era nada... Que era cosa nuestra... Hasta que bueno... Después de tanto insistir... Eh... Dimos con un neurólogo... Que había tenido una vez un caso... Eh... Le mandaban los... Los exámenes de rutina... Que se le puede llegar a hacer... Dijo... Vamos a descartar lo peor... Vamos a comenzar de atrás para adelante... Muy buena medida... Porque la verdad es que... Eh... Ojalá... En vez de todo el tiempo... Tranquilizarnos excesivamente... Los médicos pudieran imaginar... Aquellas cosas que no tienen en pantalla... La verdad que por suerte... Alguien les dijo eso... Eh... Sí... Sí... La verdad que encontrar un médico así... Es como encontrar una aguja en un pajar... Sí... Tal cual... Porque... Porque lo vivimos durante todos estos años... Que... Que no es fácil... Encontrar un médico... Que realmente... Tenga esa empatía... Y... Y se preocupe por buscar más allá... De lo que le dicen... Los libros... Eh... Rutinarios... ¿No? Como digo yo... Tal cual... Tal cual... Tal cual... Así que fue duro... Fue duro porque... No descartó lo peor... Lamentablemente... Eh... Nos llamaron a la semana... O a las dos semanas... No recuerdo ahora... Eh... Que nos querían ver... Que nos... Que tenían el... Que tenían los resultados... De los estudios... Que le habíamos hecho... Mandado a hacer... Que eran los metabólicos... Eh... Y bueno... Cuando fuimos al consultorio... Nos empezó a hablar... Que ellos tenían una enfermedad... Neurodegenerativa... En ese momento... Imagínate que para nosotros... Era chino básico... No entendíamos absolutamente nada... De lo que nos estaba hablando... Eh... Así que... Terminó... Culminó como diciéndonos... Que era una enfermedad... Que lamentablemente... No tenía cura... Ni tratamiento... ¿Y qué significa eso? ¿En qué terminaría la enfermedad? Eh... Es lo que en ese momento... Nosotros nos preguntamos... Eh... ¿Qué terminaría? ¿Cómo terminaría? Y lamentablemente... Esta enfermedad termina con el fallecimiento... De los chicos afectados... Eh... Luis... Yo sé que es terrible preguntarte esto... Pero... ¿A qué edad se supone... Que fallece un chico con Taisach? Más o menos... Mira... Eh... Estadísticas... Concretas... No hay... Porque todos los chicos son... Si bien tienen la patología de Taisach o Sandoff... No hay... Eh... Estadísticamente una fecha justa... Pero... En la edad más... Más mortífera... Y más terrible... De esta patología... Que es en la... En la etapa inicial... Que comienzan ya con los síntomas... A partir de los seis meses... Lamentablemente... Los chicos nos pasan... De los cuatro o cinco años de edad... O sea... Esta enfermedad... Tiene dos modalidades... Una que es... De aparición temprana... Que es la más cruenta... Y que... Los chicos no logran vivir más de los cuatro años... Que no es la que tienen tus hijos... Porque tus hijos tuvieron... Eh... La aparición de la enfermedad... En la preadolescencia... Exacto... En la edad juvenil... Que es en la etapa juvenil... Sí... Y bien... No es tan... Eh... Tan rápida... Eh... Tardan... Un poquito más... Pero no hay fechas calculables... Porque hay chicos con... Con... Patologías en esta edad... Que tienen... Quince... Veinte... Veinticinco años... Eh... Mira... Así que no hay... Específicamente... Una edad que decís... Bueno... Van a durar... Van a vivir tantos años... Y después tenés la etapa adulta... Que hace muy poquito... Apareció una señora... Con cincuenta y tres años... Con esta patología... Que se la diagnosticaron... Hace dos meses... Ok... Ok... Eh... Y bien... En la etapa adulta... No es tan mortal... Si... Eh... Lo que les ocasiona... Son... Invalidez... Falta de comprensión... Eh... Terminan... Con falta de visión... Eh... Audición... Eh... Se caen mucho... Eh... Pero bueno... Es así... En la enfermedad... Como los trata... Claro... A mí me conmovió... Enormemente... Escuchar a tu hija... Decir... Que ella va a estudiar medicina... Para dedicarse a ser neuropediatra... Y poder conseguir una cura... Para sus hermanitos... Eh... Vos tenés una familia extraordinaria... Sí... Sí... La verdad que nosotros... Cuando mi hija más grande... Tamara... Nos dijo esto... Realmente... Fue... Fue muy emocionante... Y... Y a la vez... Eh... Comprendimos... Que... Que esta... También... Está pasando por una situación compleja... Eh... Y en lo que le pasará en la cabecita... No sabemos... Pero... Pero... Ella a toda cosa... Dice que va a estudiar neurología... Y que... Que ella quiere hacer algo por... Por la vida de todos estos chiquitos... ¿No? Y para nosotros fue muy... Muy emocionante... ¿Qué te parece? Maravillosa Samara... Maravillosa tu familia... Ahora esta familia no se quedó... Ahí... Y decide hacer... Una fundación... Que pueda ayudar a todas las personas... Con enfermedades poco frecuentes... Y la verdad que no tenemos antecedentes... De centros de referencia... Creados por familias... Sabemos que está haciendo... Algo similar en Tucumán... Eh... Pero todavía no está... Está empezándolo... La querida Olga Berboff... Con... Con... Con su hija maravillosa... Jasmine Lago... Eh... Que tiene ataxia de Freidrich... Eh... Y hay intentos... Pero... Para mí es la primera vez que yo veo funcionar... Eh... Una... Un... En un barrio... Por una familia... Decidida a armarle un centro de referencia... Para ayudar a todas las personas... Que tienen enfermedades poco frecuentes... ¿Es así? Mirá Flor... Realmente nosotros... Cuando nos tocó de cerca esto... Y viajamos... Eh... A Estados Unidos... Que era... Que es uno de los lugares donde se está investigando una cura... Cuando nos dijeron... Ayer que acá en la Argentina... Solo había dos casos... Que esto tenían un registro... Solamente de dos casos de Argentina... Eh... No lo podíamos creer... Como imagínate que te dicen que... Que tus dos hijos tienen Taisach... Y que en toda la Argentina... Hay dos más... Entonces es algo increíble... Es como sacarse la lotería... Pero en vez de festejarlo... Es como que... Se te viene el mundo abajo... Claro... O... Cuando volvimos dijimos... No puede ser... No puede ser... Que hicimos... Lo primero que armamos... Fue nuestras redes sociales... Eh... Que nos ayudó un montón... Y nos sigue ayudando un montón... Porque hoy creo que... La vía de comunicación más rápida... Y... Y... Y lo que se está manejando hoy por hoy... Son las redes sociales... Eh... Al cabo de un año... Llegamos a encontrar 50 casos... Acá en el país... ¡Epa! 50 casos... 50 casos... Sí, sí, sí... Dijimos... Lo mismo que dijiste vos... Dijimos nosotros... ¡Epa! Acá necesitamos algo... No puede ser... Porque nosotros lo vivimos en carne propia... No puede ser que vayas al médico... Por... No sé... Porque se resfrió nuestro hijo... Porque se cayó... Algo normal de cualquier chico... Vayas al médico y le digas... Ah, sí... Pero miren que tiene una patología de base... Tiene type-touch... Y los médicos te digan... Ah... Es una enfermedad rara, ¿no? Y te terminan preguntando ellos... De qué se trata... Entonces ahí nos dimos cuenta... Que lo que faltaba era una difusión... Y lo que faltaba era decirle a los médicos... Que esta patología existe... Que las enfermedades poco frecuente existen... Porque así como nos pasó a nosotros... Y nos pasa a nosotros... Les pasa a toda la familia... Que están atravesando con enfermedades poco frecuentes... Que dijimos... Tenemos que hacer algo... Teníamos dos caminos... Llorar... Todos los días... Y esperar que pase lo que tenga que pasar... Como lo hacen muchas familias... Por la angustia... Por el temor... Por un montón de cosas... O pelear por ellos... Darles la mejor calidad de vida... Darles lo que... Lo que ellos necesitan... Vivir el hoy... No pensar ni en lo que fue... Cuando estaban sanos... Más... Nunca estuvieron sanos... Pero cuando estaban bien... Que no había... Cuando no había síntomas, claro... Y no pensar en lo que viene... Porque... Es terrible... Entonces dijimos... No, tenemos que hacer algo... Entonces apuntamos a hacer una fundación... Dijimos... Vamos a armar una fundación... Fue algo loco... Porque nos reunimos en un McDonald's... Me acuerdo... Hablando así... Comiendo... Que se yo... Y si armamos una fundación... Con otro grupito de padres... Que eran dos o tres nada más... Armemos una fundación... ¿Y cómo se llamaba? Si vamos a llamarla... Una cura para el Taizach... Porque eso es lo que estamos buscando... Una cura para el Taizach... Y pensando... Listo... Llamémosla Kutasa... Ahí nació Kutasa... En un lugar de comida... Esta locura que arrancó Linda... Porque... En cierta manera... Nosotros... Nuestra energía... Negativa... Tratamos de volcarla... O transformarla... En energía positiva... ¿Por qué te digo esto? Porque... A partir de este momento... Nos empezamos a inmiscuir... En lo que eran las TEPO... Y nos dimos cuenta... Que no eran solamente... Nuestras patologías... Sino que había muchísimas patologías... Que pasaban exactamente lo mismo que nosotros... Y dijimos... Bueno... Vamos con todo... Vamos por todo... Fue entonces ahí donde decidimos... Decir... Bueno... Tenemos que no solo ayudar... A familias que estén pasando... Nuestra situación... Porque nuestra prioridad... En las fundaciones... Que algún día podamos conseguir... Que acá en la Argentina... Se empiecen a hacer investigaciones... Con referente a esta patología... Que es el país achitando... Perdóname... Porque acá aclaro... Para todas las organizaciones de pacientes... Por más incipientes que sean... Si usted tiene un familiar... Con una enfermedad poco frecuente... Escuche bien esto que está diciendo el Luis... La función primordial de una organización... Es encontrar a los pacientes... Reclutar para poder hacer... Los registros... Que en algún momento dado... Permitirán hacer investigación... Si nosotros no encontramos a los pacientes... No hay investigación posible... No va a haber tratamiento... Si no hay investigación... Entonces si queremos tratamiento... Para enfermedades que hoy no tienen tratamiento... Ayudemos encontrando a los pacientes... Disculpame que te interrumpa... Porque me parece que es tan importante... Que este concepto quede claro... Es que es la única manera... Flor, vos lo acabas de decir... Sin clientes... No hay manera de vender algo... O de crear algo... Es así... Es doloroso... Pero es así... Por eso es que... Es tan importante... Cuando a familias le dan un diagnóstico... Y no es tan seguro... Este diagnóstico... Hoy por hoy... Me atrevo a decir... Y lo confirmé... Que a muchas familias... Le dan el certificado de discapacidad... Con un T... Que es lo más común... Que hoy se está usando... En los certificados de discapacidad... ¿Por qué? Porque es lo más fácil... Lo más rápido... Claro... Lo más accesible... Quizás la familia... Ante la urgencia... Dice... Bueno... Necesito el certificado de discapacidad... Porque necesito medicamento... Porque necesito esto... Necesito el otro... Y nunca... Terminaron... De saber realmente... Lo que tienen sus hijos... Eso es tremendo... Es súper perverso... Que hoy se certifique la discapacidad... Con diagnósticos bolsa... Son diagnósticos que no son de precisión... Son diagnósticos que dejan a la persona... En una bolsa de gatos... Donde bueno... Es algo así como... T.A. T.G.D. Va por ahí... Pero... El diagnóstico de precisión es imprescindible... Y en ese sentido... Todo al APA... Ha decidido que el año 2023... Sea el año del derecho al diagnóstico de precisión... Nosotros estamos luchando muy fuertemente... Para que estos diagnósticos de precisión sean un hecho... La ley 26.689... Habla del derecho al diagnóstico... Y en estas enfermedades... Si el diagnóstico no es de precisión... No es diagnóstico... No sirve el diagnóstico clínico solo... Porque las terapias génicas... Las terapias avanzadas... No se pueden aplicar... Si uno no tiene la precisión de un diagnóstico molecular detrás... Esto es algo que la gente tiene que entender... Cuando hablamos de diagnóstico... Hablamos de diagnóstico de precisión... Y es absolutamente posible... La preocupación es precisamente... ¿Qué va a pasar con el cambio de gobierno? Fíjate que hoy... Uno de los temas del día de hoy... Es el tema de los bonos médicos... Para hacer los copagos... Que están pidiendo muchos médicos de prepagas existentes... Y la verdad es que... Si no hay una intervención estatal... Que defienda a los pacientes... Realmente... El año próximo del acceso a la salud va a ser imposible... Acá hay que entender que tenemos que defender la salud pública a todos... Y salud pública no es solamente los hospitales públicos... No... Es un ministerio de salud que interceda... Defendiéndonos en todo... Va a ser discutir... Terapias... O pago de terapias... Acá nos quejamos por un montón de cosas... Pero las terapias llegan... Las terapias llegan... O sea... Es complicado... A veces hay que judicializar... Imagínense... Si esto se corta... Y empieza un tipo que dice... Hay que tirar el ministerio de salud a la basura... Porque es costo... Esto es una pérdida de tiempo... La gente se nos va a morir... Entonces... Realmente es muy importante que entendamos... La dimensión política... Fundamental... De luchar por el derecho a la salud... Y esto que es el empoderamiento... Acá tenemos el ejemplo de una familia... Que decidió hacer lo que hacía falta hacer... Para ayudarse y para ayudar al resto... Me parece que este es un tema que es fundamental... Que quede sobre la mesa puesto... No lo vamos a cerrar hoy, sin duda... Pero la idea de que discutan ustedes por favor con sus familias... Discutan el voto que van a poner en la urna... Porque de eso va a depender también... El acceso a la salud de sus familiares y de sus seres queridos... Y además... Seamos un poco más solidarios... Y pensemos en... No solamente familiares y seres queridos... En la humanidad, señores... Pensemos en la humanidad... Cutaza nació el sábado... Y ya... El sábado... Vos corregime, Luis... Contalo vos en realidad... ¿Es cierto que fueron apareciendo inmediatamente... Nuevos pacientes alrededor? Mirá... Mirá lo que es... ¿No? La falta de información... La falta de difusión... Lo que poco se sabe... En un momento de la tarde... Estábamos con los festejos de la inauguración... Y viene un señor... Diciendo que... Que vino a ver... Porque justo pasaban los colectivos delante de la casa... De la puerta de la casa de ella... De él... Y los autos que no le pasaban... ¿Por qué? Porque habíamos cortado nosotros la calle... Entonces quería saber de qué se trataba... Cuando viene esta persona nos dice... Que él no lo podía creer... Que estábamos armando un centro de referencia... De enfermedades poco frecuentes... Y por qué no lo podía creer... Porque él tiene al nieto... Con una EPOF... Con una enfermedad poco frecuente... Que es el GLUT1... Mirá... Y no lo podía creer... Dice... No puede ser que seamos vecinos... Que estemos a la vuelta... Años con mi nieto... Con esta discapacidad... Con esta enfermedad poco frecuente... Ustedes... Que nos cruzamos... Porque nos cruzábamos en el almacén... Nos cruzábamos... Pero mirá lo que es... La falta... Increíble... Difusión... Y así como apareció él... Apareció otra mamá también... Maravilloso... Que es de acá de Alimenta Brown... Y así van apareciendo... Hoy nos volvieron a llamar... También con otra chica... Que no sabe su diagnóstico... Que tienen dudas... Ya la convocamos para que venga... Que se acerque... Que la vamos... La vamos a ayudar... La vamos a acompañar... Entonces... Lo importante... Que es... Eso es cuando... Eso es lo que yo te decía... Al principio de nuestra conversación... Lo importante... Y la dimensión que tiene esto... Que acabamos de crear... Acá en Alimenta Brown... Ni nosotros lo sabemos... Porque sabemos... Lo cual... Eso sí sabemos seguro... Que en unos meses... Esto va a estar desbordado... Duele decirlo... Porque no me gustaría... Yo preferiría que no venga nadie... Porque están todos sanos... Claro... Pero lamentablemente no es así... Y las enfermedades poco frecuentes... Existen... Las tenemos... Están entre nosotros... Lo que falta es... Discusión... Y saber... Y aprender... Totalmente... Y es más... La verdad es que hay... Médicos que las desconocen... Nosotros estamos tratando... De interceder permanentemente... Está haciendo un gran trabajo... En ese sentido... Carlina Paternoste... Para que las universidades... Estén abiertas... A hacer talleres de enfermedades poco frecuentes... A entender cómo es... La nueva semiótica clínica... Cuando se encuentran con un paciente... Que es raro... Que no tiene... En vez de tranquilizar al paciente... Decirle... Bueno... No se preocupe... Mamá... Vaya... Siempre hay un paternalismo... ¿No? Vaya... Vuelve a su casa... Disfrútenlo... Está todo bien... Bueno... Es un pequeño retraso madurativo... No... Hay que indagar... Hay que indagar... Y hay que moverse... Yo creo que lo que ustedes han hecho... Es maravilloso... Estoy asombradísima... Y quiero que sepas... Te lo quiero decir así... Honestamente... Yo te admiro... Los admiro... Ale... A vos y a tu familia... Porque... Hay tanto amor puesto... Les cuento a los oyentes... Que Cutaza está hecha con amor... Se nota... Se siente... Las flores en el jardín... El patio precioso... Que va a albergar actividades... La pintura de cada detalle... Y la mamá... Ale... Me cuenta... No... Porque acá mi hijo estuvo pintando... Y la verdad es que... Se siente... Que es un proyecto de amor... Si todos los argentinos... Tuviéramos una fundación Cutaza... En nuestro barrio... Yo creo que muchas cosas mejorarían... Pero en todo sentido... Como educando en valores... A la población... Es difícil... Vivir al lado de Cutaza... Y tener... Tentación de meterse en el delito... Por ejemplo... Porque... Cuando los seres humanos... Mostramos... Manifestamos... Nuestra capacidad de amor organizada... Curamos el mundo... Es así... Y Cutaza yo creo que llegó... Para cambiar muchas cosas... Y para ser... Para ser copiado... Yo espero que mucha gente se inspire... Ojalá... Sí... Que se inspiren en Cutaza... Que creo Luis... Que vas a tener que darnos clase... A muchos... Contar la historia de cómo lo hiciste... Cómo a veces uno cree... Bueno... Pero voy a poder yo... Y la verdad es que... Moviéndose... Es perseverancia... Es perseverancia... Es seguir... No bajar los brazos... Mirá... Te iba a contar justamente... Con lo que decías... ¿No? De nuestros hijos... Que pintaron... Que arreglaron... Cuando nosotros nos ofrecieron... Del municipio... Gente para que venga... Arreglar... A pintar... Sí... Nosotros le dijimos que no... Que nosotros lo íbamos a hacer... Porque es algo que queremos hacer nosotros... Porque es nuestro lugar... Y lo queríamos hacer nosotros... Y... Mirá... Te voy a contar algo... Que... Que para nosotros... Fue muy emocionante ver eso... Y la verdad que... Es como que... Son recargas... De... De 380... Que nos dan nuestros hijos... A seguir y a pelear... Y... Y que nos dicen... Están haciendo bien las cosas... Facu... Lamentablemente... Hace un tiempito... Ya que le cuesta mucho caminar... Entonces él tiene una silla postural... Donde... Eh... Está... La mayor parte del tiempo... ¿Por qué? Porque si no se cae... Se golpea... Entonces hay que cuidarlo mucho... En ese sentido... Y tratamos de que cuando nosotros... Estamos haciendo algo... Estén las sillas sentados... Para que no se caigan... Y no se lastinen... Sí... Bueno... Ese día estábamos pintando las paredes... Y él a toda costa... Que se quería parar... Que se quería parar... Que se quería salir... Y digo bueno... Entonces digo bueno... Lo voy a llevar a dar una vuelta... Porque cuando quiere... Cuando hace eso... Es porque quiere ir a caminar... Se levantó Flor... Fue... A donde yo estaba pintando... Que tenía el rodillo con un palo... Agarró el palo y el rodillo... Y se puso a pintar la pared... Dios mío... Fue algo... Que tengo la foto ahí... Después te la voy a compartir... Dios mío... No... Fue algo que dijimos... No... Que... Eh... Viste cuando te explota el corazón... Que vos decís... Sí... Lo está entendiendo... Lo está entendiendo... Claro que sí... Claro que sí... Entonces por eso te digo... Esto... Esto se hizo... Vos lo caratulaste muy bien... Esto se hizo con mucho amor... Se hace con mucho amor... Tenemos mucha gente... Como yo dije el sábado... Tenemos muchas personas que nos acompañan... Que nos ayudan... Que están siempre con nosotros... Y todos nos dicen lo mismo... No sé cómo hacen... La verdad... Que los admiramos... Es que es verdad... Que no saben... No saben... Porque nosotros las seguimos luchando... Y tratamos que nuestra vida... Dentro de lo malo que es... Y sabemos lo que se viene... La tormenta que se viene... Tratamos de que para ellos... Para nuestros cuatro hijos... Sea una vida normal... ¿Entendés? No de lágrimas... No de tristeza... No de... No... Todo tiene que ser para ellos... Alegría... El día de mañana veremos lo que pasa... Mañana... Será otro día... El lema es... Disfrutar hoy... Disfrutarlos hoy... Y vivir hoy... Yo le quiero contar a la gente que no los conoce... Que Luis y Ale son lindos... Son como... Viste cuando decís... Qué linda pareja... Son lindos... Tienen lindos ojos... Linda sonrisa... Tienen esos hijos hermosos... Y encima el sábado estaban ahí... Los papás de Ale... Que también eran lindos... Y se notaba... Unos genios... Sí... Cuando hay amor... Cuando hay amor... Cuando hay amor... Las cosas son maravillosas... Evidentemente ustedes son una familia... Muy preciosa... Y bueno... Ojalá podamos todos aprender... De lo que ustedes están armando ahí en Cutaza... Vos sabés que... Cuando estás hablando de... De hacer investigación... Nosotros estamos... Bueno... Ya es evidente que estamos muy preocupados... Por la posibilidad de que ganara... Este partido de los libertarios... Que propone... Todo oscurantismo... Todo para atrás... Todo no... Intervención a favor de la salud... Todo egoísmo... Es como si fuera un mundo... Donde los valores se pierden definitivamente... Yo estoy realmente muy impresionada... De cómo un pueblo como el argentino... Que históricamente ha sido solidario... Puede tentarse de una cosa tan... Agresiva... Tan... 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 Disruptiva... Tan... Eh... Fácil... Por otra parte... ¿No? Un producto nacido en la farándula... Y en... Y en el armar ruido... Grito... Violencia... Eh... Pero... Nosotros tenemos que interceder... Para defender... Nuestros ministerios de salud... Nuestras políticas sanitarias... Eh... Pensemos... Voy a hacer una recapitulación... Para que a todo el mundo le quede claro... Una enfermedad es poco frecuente... Cuando la tiene una persona... Cada dos mil... O muchísimo menos... Muchísimo menos... Puede ser una persona... Cada cien mil... Una persona cada un millón... Una persona cada cinco millones de personas... O sea... Enfermedades que no las tiene casi nadie... Pero... Cuando uno suma todas esas enfermedades... Que no tiene casi nadie... Como son muchas las enfermedades... Son muchas las enfermedades... Esas rarísimas... Que solamente tiene muy poquita gente... Son más de siete mil... Eh... Y ahora se está hablando más ya... De más de ocho mil... Pero bueno... Más de siete mil son las patologías... Que se han descrito... Resulta que somos casi el diez por ciento... De la población mundial... Y eso... Ahora que recién empieza la cosa... Porque estamos investigando... O sea... Es muchísima la población que tiene... A veces son discapacidades... Casi invisibles... A veces son... Eh... Cuestiones que se confunden con... No... Murió de muerte súbita... ¿Qué fue lo que pasó allá atrás? Bueno... Por ahí había... Una enfermedad... Eh... Genética... Una enfermedad rara... Una enfermedad autoinmune... Autoinflamatoria... Compleja... Que nadie sabía que existía... Es muy... Es muy... Es muy cierto, Flor... Lo que vos decís... Y perdoname que te corto... No, por favor... Esto viene al caso... Un... Algo que yo siempre cuento... Hay una doctora en Córdoba... Es una pediatra... Neuróloga... Eh... Una doctora... Donde una doctora hizo un relevamiento... Y había muchos casos... ¿Por qué? Porque eran familia... Eh... Askenazi... Entonces como que... Tenían familia entre... Entre primos... Entre... Entonces como que había como... Como... No sé si está mal dicho... Pero como un nido de... Sí, sí, sí... De tanto... Sí, sí, sí... Un lugar donde era endémica... Exacto... Entonces esta doctora nos decía... Que había veces que venían familias... Con el hijo... Con... Con síntomas... De estas patologías... Y... Y... Ponerle... Le mandaba a hacer los estudios... Y como eran... Familias de bajos recursos... Que... Que muchos no habían ido a la escuela... Y no entendían mucho... Y... Y bueno... Todo lo que... Lo que conllevaba eso... Entonces quizás venían una o dos veces... A una consulta... Y les estaban de venir... Después al tiempo venían... A consulta por otro hijo... Y cuando la doctora le preguntaba... Por... Por el caso del hermanito... Del otro hijo... Dice... Ah, no, falleció... Y... Pero... ¿Y de qué falleció? No, no sabemos... Falleció... Entonces decimos... Cuando vos decís... Hay 7000... Somos un 10%... Yo creo... Interiormente... Que debemos ser mucho más... Yo también... Yo también... Yo también... Mi querido... Porque... Porque... Es como que está todo tan oculto todavía... Y es tan tabú... En muchos lados... Y en muchos lugares... Yo espero que algún día... Realmente... Que los estados... Los gobiernos... Se pongan en serio... Con las TEPOC... Y hagamos un relevamiento... Y un registro real... Y que empiecen a hacer cosas bien... Como para saber realmente... La cantidad de enfermedades poco frecuentes... Que hay en el mundo... ¿No? No solo acá en la Argentina... Sí, sí, sí... Bueno... Están... En muchos lados están haciendo... Acá tenemos por suerte el proyecto Poblar... Que es el primer proyecto de genómica poblacional... Yo me acuerdo que vino el año... Este año fue que vino el doctor Arcadi Navarro... Que nos juntamos... Este año fue... El año pasado... El año pasado me parece... Ahora no lo tengo claro... Nos juntamos... Arcadi Navarro es el director... El que armó el biobanco de la Comunidad Económica Europea... Y decía... Ustedes están en una situación maravillosa... Para empezar sus biobancos de genómica poblacional en la Argentina... Y allí fuimos nosotros a mostrarle el precioso hospital... El cruce de Florencio Varela... A empezar a planificar cómo podemos hacer nosotros para tener esto... De hecho... El Poblar está trabajando con el alismo Albrán articuladamente... Ya empezaron a hacer su muestreo... Están haciendo un muestreo formidable en todo el país... Para juntar información sobre nuestros genomas... Que esto va a ayudar sin duda... Sin duda... Sin duda... Que podamos tener mucha más oferta de ciencia aplicada... A nuestra población aquí en la Argentina... La realidad que vos estás contando... La cuestión de que somos muchos... Somos más... Y estamos ocultos... Es algo que nosotros vemos... Y que solamente se puede resolver con centros de referencia... Estuvimos en una reunión hace poco con la diputada Claudia Neiro... Una diputada que queremos muchísimo... Porque se mueve fantástico en relación a ayudar a los pacientes... Y ella tiene un proyecto muy lindo... De centro de referencia... Para generar en los hospitales centros de referencia... En EPOF... Que queremos que empiece a funcionar... Sí... Porque el centro de referencia es fundamental... Alguien tiene una duda... No es que va una persona que dice... Yo sé que tengo un EPOF... Tengo una duda respecto de mi salud... Nosotros en Alapaz somos centros de referencia... Nosotros nos llega gente que nos dice... Tengo una duda... No sé qué hacer... Y más de una vez hemos encontrado el diagnóstico... Guiando a la persona hacia el médico adecuado... Hacia el genetista adecuado... Y a partir de eso la persona sabe qué cosa hacer... Pero si no es una locura... Porque es una incertidumbre que además mata a la familia... Te hace daño psicológico... No saber qué está pasando... Por lo tanto nosotros estamos muy contentos... De festejar la existencia de Cutasa... Creemos que... Cosas como la Fundación Cutasa... Como el proyecto Poblar del Ministerio de Ciencia y Técnica... Cosas como... Porque los nombro porque me parece que son así como... Los virtuosos de la escena... Como la proyección que están haciendo diferentes pacientes... Para que empiecen a pasar cosas en sus lugares... Pienso en esto que está haciendo Olga Berboff en Tucumán... A mí me están llegando pacientes de Tucumán a través de Olguita... Bueno, es así... Ustedes van a ir de a poquito teniendo cada vez más... Pacientes que les van a ir a pedir ayuda... Y seguramente los vamos a recibir... Y van a decir... A ver, ¿qué necesitas? Y un exoma... Vamos a ver si se puede hacer algo... Bueno, cosas como el proyecto de la red genómica de Anlis Malbran... Son cosas que tenemos que subrayar y que señalar... Y la verdad que tenemos que decir los argentinos... De esta no nos bajamos... De estas cosas buenas que ya están pasando no nos bajamos... ¿Vos sabés qué? Josefina Campos... Que es la fundadora de la red genómica que depende de Anlis Malbran... Que dirige el doctor Pascual Fidelio... Un genio, un tipo fantástico... Ha sido llamada por la OMS... La Organización Mundial de la Salud... Y no es casual que la hayan llamado... La llamaron porque el trabajo que hizo durante la pandemia... Fue maravilloso... Y los argentinos a veces no nos damos cuenta... De que tenemos que cuidar esas cuestiones... Saber que en la Argentina la pandemia se manejó mejor que en otros países... Nos tendría que poner orgullosos... Y a cuidar a aquellos que trabajaron para secuenciar las cepas locales... Para generar investigación... Esta semana fue la gran noticia la vacuna contra el melanoma... Que desarrolló un grupo de científicos del CONICET en la Argentina... Entonces yo quiero decir con eso muy firmemente... No a todos aquellos que quieran bajarnos de la carrera científica... La ciencia aplicada salva vidas... Queremos salud... Queremos Ministerio de Ciencia... Y en ese sentido les ruego a todos que no tengan miedo de comprometerse políticamente... Si hubiera más partidos que defendieran la ciencia y la salud... Uno diría bueno que cada cual elija... Pero si de verdad la única garantía la tenemos en relación a los que no cerraron el Ministerio de Salud nunca... Y que dicen que quieren que haya ciencia y que haya salud... Sabemos que es lo que tenemos que votar... A mí me parece que hay que pedir a la gente que se comprometa... Y que salga de la ambigüedad... De la cosa fácil... Porque acá lo que se juega es vidas de gente... Cutaza nos da la pauta de que las cosas se pueden no hacer o hacer... Ellos decidieron hacer... Cutaza decidió existir... Almirante Brown, el intendente y la gente de discapacidad y salud... Decidieron apoyar... Esto es lo que necesitamos argentinos... Necesitamos Cutaza... Necesitamos fundaciones así... Gente como la familia de Luis y Ale... Y grupos de gente que se asocian colaborativamente... Intendentes como el intendente de Almirante Brown que apoyó... Gente como la gente de discapacidad y salud que apoyó... Gente como la gente de la Liz Malbran que no para de producir cosas para la vida y la salud... Movámonos en esa dirección argentinos... Yo te agradezco un montón Luis... Este tiempo que me pudiste dedicar a nuestro programa... Ojalá podamos tener muchas más novedades pronto... De todas las cosas que empiecen a pasar en Cutaza... Fue un placer tenerlos en el programa... Fue un poco extenso... Pero queríamos escucharte... Queríamos hacerlo largo... Porque de verdad es de las mejores noticias que hemos podido tener... Y lo digo como miembro apasionado del Movimiento Internacional de Pacientes... Gracias a vos, Flor... Gracias a toda la audiencia por escucharnos... Y como dijiste vos en algún momento... Esto hay que seguir... No hay que bajar los brazos... Sé que cada día que pasa se va a unir más gente... Porque le toca de cerca... O porque realmente escucha y sensibiliza... Y quiere ayudar... Y vamos a ir creciendo... Y te puedo asegurar que vamos a salir adelante... Gracias, gracias, gracias... Ay, qué lindo escucharte... Bueno... A ver... Argentinos... Por el diagnóstico... Por el derecho al diagnóstico... Por el derecho a la salud... A todos... Un beso enorme... Enorme... Viva el amor... Viva la amistad... Vayamos por más... La gente que pisa algunos... Y los que se dejan pisar... Somos América... Latinoamérica... Centroamérica... Caribe y Sudamérica... Somos nosotros... No somos otros... No hace falta que nos digan quiénes somos... Somos mixtura... De sangres muchas... Somos cultura... Y esta piel sabe de lucha... Necesitamos... Más pediatría... Necesitamos... Necesitamos genetistas... Necesitamos... Más empatía... Necesitamos... Necesitamos genetistas... Necesitamos... Acceso a las terapias... Necesitamos... Neste interministerial... Necesitamos... Un ministerio que entienda... Necesitamos... Un ministerio que escuche... Necesitamos... Cambios de currícula... De qué currícula... Las universitarias... Necesitamos... Medicina de precisión... El Movimiento de Pacientes... Movimiento Internacional de Pacientes... Movimiento... Movimiento Internacional de Pacientes... Un laba ya les informa... Que no podemos claudicar... Entiendan que no se vale... No podemos renunciar... Esto acaba de empezar... Ya no podemos parar... Lo nuestro no son rehenes... Por desorden en sus genes... Y la atención que queremos... Es la que nos merecemos... Acceso garantizado... Seguimiento programado... Un especialista al lado... Respeto y dignidad... Ya no los hemos ganado... No hace falta que les diga... Que toda la banda unida... Jamás será excluida... Que cosas buenas sucedan... No debemos esperar... Que pasan las cosas buenas... O las vamos a buscar... Nadie más debe morir... Por la culpa de un idiota... Que en vez de laburar... Nunca supo dar la nota... ¿Qué necesitamos? Más pediatría... Necesitamos genetistas... Necesitamos... Más empatía... Necesitamos genetistas... Necesitamos... Acceso a las terapias... Necesitamos... Necesito el ministerial... Necesitamos... Un ministerio que entienda... Necesitamos... Un ministerio que escuche... Necesitamos... Cambios de currícula... De que currícula... Las universitarias... ¿Por qué qué necesitamos? Medicina de precisión... ¿Por qué quién es eso? Un movimiento de pacientes... ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso...